Es muy diferente cuando nosotros hacemos preguntas, porque de alguna manera se abren las puertas. De verdad, muchísimas gracias por esta información. Es realmente mi placer. Y cuando tú dices que es realmente diferente, yo te diría que sí, es y es genial. Que esas preguntas realmente funcionen. Las preguntas realmente tienen el efecto que hemos estado tratando de obtener con estas otras cosas. Y en algún lugar nosotros lo sabemos, porque lo sabemos. Estamos con el tiempo justo, pero me encantaría que le hablas brevemente de tu nuevo libro, El regreso del caballero. ¿Nos puedes decir de qué va ese libro? ¿De qué se trata? 30 segundos. Que es una conversación dirigida a los hombres, pero no excluye a las mujeres. Porque el humanoide está bien. Así que los hombres humanoides, yo los llamo humanoides, como los buscadores del mundo. Estos hombres, los hombres que no encajan en el estereotipo del macho alfa, ya saben, los hombres que no son los hombres machistas del mundo, tienden a ser amables, atentos, sensibles, conscientes y realmente con mucho potencial. Pero nunca ha tenido a nadie que tenga una conversación con ellos acerca de llegar a ser todo lo que ellos son. Y reconocer que no tienen que ser un felpudo o alfombra de otros. Su trabajo no es compensar el daño que los hombres crueles les han hecho a otras mujeres. Porque están igualmente indignados por las cosas que los hombres crueles le hacen a las mujeres y las mujeres crueles le hacen a los hombres y las personas crueles a las otras personas. Y punto. Entonces, de lo que se trata es de tener una conversación que les permita, a través de leer el libro, cambiar la forma de cómo mostrarse para que realmente puedan ser los hombres que son. Y esta conversación también es muy recomendable para las mujeres que lean el libro. Porque lo que sucede es que han habido muchos recursos para las mujeres. Cómo ponerse en contacto con lo que es cierto para ellas. Reclamando el poder que hay en ellas. Y todo ese tipo de cosas. Pero casi no hay para este tipo de hombres de los que estoy hablando. En realidad les permite abrazar todo lo que son. Cuando he leído algunas conversaciones en línea, déjame darte unos ejemplos. Del feedback que he recibido desde que publiqué. El retorno de los caballeros. Los hombres me dicen, muchas gracias. Pensé que estaba equivocado toda mi vida por ser quien soy. Estaba con todo tipo de personas porque soy tan sensible. Pensaban que yo era gay, pero me gustan las mujeres. Y me di cuenta de que esta ser está bien ser sensible. Que en realidad es un poder. Me di cuenta de que está bien querer a las mujeres y desear tener sexo con mujeres. Y no me equivoco. Y todavía puedo luchar por los derechos de las mujeres. Porque esos han estado separados. Como si el estar atraído por las mujeres y querer tener sexo. E incluso ofrecer tener sexo. Entonces, de alguna manera, es malo o incorrecto. Excepto que las mujeres ahora están diciendo, Jesús, ni siquiera me has tocado. Ni siquiera te has acercado. Por todo este movimiento de mí. Y el no querer sobrepasar algún límite que ni siquiera sé que existe. Y yo digo, sí, exactamente. Y también están las mujeres que han leído el libro. Y lo han leído en línea. Y me han dicho, estoy muy agradecida. Dos cosas que me dijeron. Número uno. Ahora me di cuenta de lo que algunos hombres han estado pasando. Y pensé que éramos las únicas que estábamos luchando con todo esto. Y pensé que los hombres la tenían fácil porque eran hombres. Me di cuenta de que habían estado luchando tanto o más que nosotros. Y así que mi pareja y yo hemos estado mejorando mucho. Nos hemos unido más. Y ahora estamos haciendo esto juntos, cambiándolo para los dos. Y luego lo otro es, una señora envía este correo electrónico diciendo muchas gracias. He estado casada por ocho años. Y siento que después de que mi esposo leyó su libro, siento que tengo el hombre con el que me casé. Y me enamoré. No sé a dónde fue ni por qué. Pero regresó después a leer el libro. Y estoy muy agradecida. Y hay un grupo de cuatro caballeros que en realidad están facilitando clases sobre este libro. Además de mí. Y es maravilloso tener una voz diferente para los hombres. Eso no es exclusivo de mujeres. No se trata del dominar a las mujeres. Eso se trata de que los hombres sean todo lo que son. Lo que nos permite elevar a todos nuestro alrededor. Hombres y mujeres y jóvenes y viejos. De eso se trata realmente la conversación. Oh sí. Y gustarse a sí mismo. Eso es muy importante. Y sobre todo si uno viene de Sudamérica. Tú ya tienes la idea de cómo son las cosas allá. Sí. Yo realmente te agradezco que hayas escrito eso para ellos y para nosotros también. Muchas gracias. A tu orden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!